Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 9, la segunda balota es la número 3, vamos con nuestra tercera balota que es la número 8 y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 2. 93.82 es el Chontico Millonario para hoy, domingo 19 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.